¿Tienes un mensaje para la humanidad que quieras pronunciar? Para finalizar, si usted tiene un mensaje para el mundo, ¿qué le puede decir al mundo? Pues a todos los hermanos donde llega este mensaje que estoy hablando con ustedes. Para todos mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. Estas palabras no son míos, son de los abuelos. En la profecía de los mayas está, en el tiempo 12 de Bactún, 13 de Ajao, el regreso de los abuelos, el retorno de los hombres sabios, que amanezca, que llegue la aurora, Dejando este mensaje, que no tomen gran miedo al mundo. So I am here with you, giving you this message right now is not to be afraid and take this message and spread it throughout the world.